El Ayuntamiento de Tafalla ha impulsado un nuevo proyecto llamado Agente Tutor, un servicio de la Policía Municipal que pretende proteger y prevenir al menor. El plan llega por primera vez a Navarra gracias a la iniciativa de los consistorios de Tafalla y del Valle de Hues. Que trata de proteger como objetivo principal, proteger al menor. Proteger al menor desde una perspectiva diferente a la penal. Se trata de buscar referentes dentro de las policías locales, buscar una serie de agentes que tengan un perfil determinado y una formación específica y que sirvan, como digo, de referentes en todos los centros escolares, tanto para las direcciones de los centros como para los propios alumnos. Buscamos una comunicación directa con los chavales que se están formando en los centros y que puedan tener una línea de comunicación directa con su policía local. Queremos apoyar a la comunidad educativa, queremos apoyar en la formación que reciben estos chavales. Y lo que queremos hacer es darles unas charlas formativas que hablen sobre diferentes temas, como puede ser el consumo de drogas, el absentismo laboral. Y, además de ello, vamos a poner a su disposición un teléfono de contacto, una línea de comunicación a través de e-mail o a través de una red social, que pueda ser Instagram o WhatsApp, donde puedan dirigirse a esta policía municipal, a estos agentes que, en concreto, van a hacer un seguimiento especial de los casos y vamos a intentar regularizar. Todo esto formalizando protocolos con los centros escolares.